Somos diferentes, somos auténticos. Radio Alamina, 102.5. ¡Conéctate! L'espectacle de la gent, bon dia. Ningú ho ha decidit, però fa un gran dia. De tots els camps, un sol ben insolent, il·lumina d'esquerra tot l'espectacle de la gent i fa un bon dia. Doncs molt bon dia als nostres oients i estem aquí a Radio Alamina. Avui és dimecres, si no m'equivoco, dia 20 de setembre, dijous 20 de setembre. Aniversari de tots els fets que van passar ara fa un any. I nosaltres, com que de dijous, tenim l'espai I ara què? Amb el Xavier Climent, que ja està aquí amb nosaltres. Molt bon dia, Xavier. Hola, molt bon dia. I avui ens portes una companya en sorpresa. Em sembla que hem penjat al Twitter, però res, en menys de 30 segons coneixerem qui és i jo crec que als nostres oients els encantaran les seves opinions i tot allò que ens pugui explicar. Doncs sí, avui entrevistarem una persona que gairebé no calen presentacions, a la Beatriz Talegon. Molt bé. Doncs 20 segons i entrem. Molt bé. Molt bé. Doncs, Bea. Estic aquí, estic aquí. Béos días. Béos días. Béos días. Béos días, ¿qui no crees que te acuerdas de la Pepa Pick? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero bueno, qué alegría! Me he venido aquí con Xavier Para darte una sorpresa ¿Estamos en directo ahora? Sí, sí, sí O sea, qué alegría Qué bueno, pero bueno, Raquelina Pero qué alegría que me das Es que me meten en unos fregaos Por ti y por todo ¡Jo! ¡Qué maja! ¡Qué bueno! ¡Qué buena sorpresa! ¡Pero qué guay! Sabía que te gustaría, ¿eh? Mucho, mucho porque Jo, a Raquel, bueno Es que Raquel es una joya, ¿eh? O sea, además de todo lo que está haciendo con los músicos Allí en Torraza Es una persona que a mí me ha enseñado muchísimo Todos estos meses O sea, que además de la amistad que se ha creado El agradecimiento por cómo me ha acercado ella Conocer las cosas de primera mano Sí, señor Un beso, a ti, de verdad Perfecto Et parlaré en català, Bea Porque com que sé que estás aprendiendo el català Així t'ajudem Si no entens alguna cosa Ens ho dius I ja saps que aquí no tenim cap problema en parlar castellà Que això, per molt que ho diguin Saps que és mentida Per escrit en saps molt, eh? Eh que sí? Bea Dime, dime, Raquel Sí, per escrit Que l'entens molt bé, oi? El català Sí, hombre Con Raquel me escribo todos los días Y alguna vez sí que me ha quedado que explicarlo Que significa alguna cosa Pero sí, entenderlo Voy entendiendo Otra cosa ya es que yo me lancio a hablar Porque me da un poco más de vergüenza Como que me parece tanto el castellano Pues me da miedo inventármelo ¿Sabes? Tot el seu temps, Bea, no et preocupis Bueno, fem un repàs La Bea, pel qui no ho sàpiga És llicenciada en dret Advocada I actualment és la directora d'opinió del diario 16 I publica articles per al plural i a l'hoquei diario També col·labora com a tertuliana a les mañanes de 4 I segurament la gent la coneix més per la seva aparició a preguntes freqüents de TV3 O sigui, que aquest és un todoterreno, eh? Ets tot un totterreny I també, potser molta gent no ho sap Però la Bea es va afiliar al PSOE el 2004 Va començar la seva carrera política ocupant el càrrec de regidor del seu poble De Cabanillas del Campo Vas passar a ser assessora tècnica de l'oficina de la Ració de Manchega I més tard assessora del grup socialista del Parlament Europeu I des del 2012 vas exercir el càrrec de secretària general de la Unió Internacional de Joventuts Socialistes El 2015 vas intentar fer un partit de nova formació política d'esquerres amb el Malta Sargasson Però van haver desavenences I llavors el 2016 vas abandonar el PSOE És correcte, no això, Bea? Casi tot, menys de Malta Sargasson Però, bueno, això se puede... Vale, és que lo pone... Y fue en la época de Zapatero Que, bueno, no fue muy positiva Pero dentro de lo que cabe y dentro de todo lo que hemos visto Creo que en los últimos años es lo mejor que le pasó al Partido Socialista Hay muchas cosas de la historia del PSOE que no se conocen ni en España Y por desgracia mucho menos tampoco en la militancia Y que son claves para entender qué es lo que le ha pasado al PSOE Y realmente el PSOE tuvo su propio golpe de Estado interno en el año 76 En un congreso que se hizo en Francia y fue ya desde ese punto en el que nos vendieron después un Partido Socialista aquí en España que era mentira Lo que pasa es que eso todavía a día de hoy, y estamos hablando de más de 40 años, pues no se sabe Y por eso a la gente le choca, ¿no? Le choca el tratar de entender las decisiones que se toman Las personas que hay tomando decisiones Que ni poco o nada tienen que ver con los valores socialistas que se suponía que debería tener este partido Y es en aquel momento, en aquel congreso Donde se abandonan las posiciones marxistas Y donde se hacen una serie de promesas al establismo en español Una de ellas es no tocar la monarquía Otra de ellas es no tocar la memoria histórica Y otra es convertir el partido en un partido de cuadros Que se viene llamando pasar del partido de masas, asambleario Al partido de cuadros, decisorio, en pirámide, ¿no? Entonces esas tres condiciones son las que se le exigen al Partido Socialista Para poder entrar a formar parte del establishment en España Y es en ese momento cuando viene la financiación americana A través del partido socialdemócrata alemán Que es el caso Flick Que es por el cual se financia la campaña del 82 de Felipe González Y se consigue, entre comillas, que Felipe González llegue al poder de esa manera como llegó Que por desgracia, y no me quiero extender aquí porque hay que hablar de muchas cosas Pero aquí se nos ha vendido durante 40 años que vivimos en una democracia Y que las elecciones son de verdad y demás Y yo de todo lo que estoy aprendiendo y de todo lo que estoy investigando Convía todo esto en grandes comillas Porque todo forma parte de un gran decorado Para hacer sentir a la población española que vive en una realidad que no es Entonces, bueno, pues dentro de este tinglao y de este teatro y de esta gran mentira Está el Partido Socialista Que ha sido una pieza clave para Uno, hacer creer que vivimos en democracia Dos, posicionarse de alguna manera siempre del lado de la derecha Del franquismo sociológico Para no permitir que realmente se haga justicia con memoria histórica O con el tema de la independencia del País Vasco, de Cataluña Y ahora lo estamos viendo, ¿no? Hemos visto claramente cuál ha sido el papelón Que ha hecho el Partido Socialista en este último año Y con esto ya termino Pero sin el cual No habríamos llegado a la situación tan lamentable y tan dolorosa que hemos llegado Y ahí es fundamental la colaboración del Partido Socialista y de los medios de comunicación Podríamos decir, entonces, que en España Perdona, pero le veus, se me va el castellano No, es que estamos, como somos bilingües, pues claro Passa el que pasa No, podríamos decir que, así, a España, lo que ya es una partitocracia clarísima Y lo que no volen perdre son los sus privilegios I per això fan veure que tant un com l'altre Pues un és dret i l'altre d'esquerra Però en realitat tot ve d'un règim del 78 Que encara no hem avançat, ¿no? Efectivamente O sea, cuando el dictador dijo aquello de Atado y de Natado y demás Era por esto Era por esto porque había creado tal entramado De favores, de clientelismos, de silencios Que él sabía que esto no iba a haber manera de deshacerlo Y a la vista está Ahora, cuando estamos viendo Claro, es que es muy importante Esa colaboración de la que yo te hablaba De los medios de comunicación Porque quien está ahora mismo más o menos mejor informado Puede ver cómo es en este momento Y gracias a la pulsión que están dando los independentistas Bueno, yo no lo ya de independentistas Los republicanos, catalanes o de Euskal Herria Es por fin ahora que estamos viendo Estallar y caer Todo es entramado Y perdonadme que lo diga así Pero de mierda De cloacas Que viene durante 40 años De esta historia reciente Pero viene desde hace 80 años más Desde el golpe del 36 Es que es como dios O sea, perdona que talla Pero es que No, no, no O sea, gracias Gracias a la revolución social Que s'está produint a Cataluña S'está veient realment Quino estat tenemos Es que es gracias a eso Y el que m'estranyo Es que encara molts espanyols No hagin despertado Y ahí viene lo que yo te iba a contar Eso es la colaboración De los medios de comunicación Que se han encorregado Vamos, el último año ya está haciendo una cosa ya insultante a la inteligencia de cualquiera, pero si rascamos un poquito más, veremos que un poquito más suave, pero han estado haciendo lo mismo durante estos últimos 40 años y ni te cuento ya en los últimos 80, ¿no? Pero han estado programando, cuando estos tanto acusan a los medios de comunicación pública en Cataluña y demás de adoctrinada, cuando en realidad por auditorías externas son los medios más plurales, que tampoco es difícil, directamente lo digo, en comparación con el resto de los medios públicos en España, no es muy difícil ser plural y ser un poquito más objetivo que ellos, ahora podemos ver cómo gracias a la información algunas personas pueden ser conscientes de lo que realmente está pasando, mientras una gran mayoría de la población española está entendiendo, vamos, ya ha llegado a un punto de no hay que ya no entiende nada, ¿no? Pero durante un tiempo entendía que se había dado un golpe de estado en Cataluña, los egoístas de los catalanes, los violentos de los vascos, que son todos mapas de asesinos, o sea, estos relatos para criminalizar, en realidad, lo que hay detrás, que es la república, que es lo mismo que se cargaron en el 36, y es el odio que llevan teniendo durante 80 años, y seguimos a la misma, ¿eh? Seguimos a la misma. Porque ellos ven que se les acaba el chollo y por eso no lo pueden permitir, está clarísimo. Efectivamente. Sobre tu implicación, sobre la teva implicación en Cataluña, vas venir Ferrés a la manifestación del 11 de setembre, que es la teva primera diada, y vas penjar uns vídeos que se veía que tú pasabas bomba, pero bomba. ¡Guau! Explica'ns una mica la teva experiencia. Pues mira, yo, claro, el 11 de septiembre de la diada, claro, por mucho que quieras mirar con objetividad la información que te llega, la sensación que se tiene aquí en España del 11 de septiembre, es que es la fiesta de los indepes, que eso es terrible, que es todo súper nazi, que es gente totalmente adoctrinada y sectaria, y que, bueno, bueno, y este año además ya que intentaron darle a esto un clima de, casi de exclusión del que no sea nacionalista catalán, y, bueno, pobrecitos los de Ciudadanos y demás que no han podido ir a la diada porque la habéis hecho vuestra, algunos catalanes absolutistas y supremacistas, ¿no? Entonces, claro, yo iba un poco con una visión de a ver qué me encuentro, ¿no? O sea, a ver de qué va esto realmente. Claro, todo esto también, si no se documenta, tiene que entender que la diada en sí misma, por supuesto, es una fiesta nacionalista, y tanto que sí, por toda la historia que hoy día está elegido, muy concretamente por el mensaje que da, fue una vez más la imposición de la corona borbónica y la anulación de las competencias de Cataluña, ¿no? Entonces volvemos a estar en la misma no sé cuántos años después. Vale, pues yo me acerco allí y empecé a ver el ambiente festivo, empecé a ver banderas de otras regiones de España, de Andalucía, de Extremadura, del País Vasco, de Valencia, gente que cuando me veía, o sea, un cariño, una fiesta, un cantar, y me decían, pero si es que yo no soy independentista, según me lo he encontrado con la gente. Me decían yo, y me encontré un montón de gente que me decía, mira, también es mi primera diada, porque yo nunca he sido independentista, ni nacionalista, yo vivía al margen de todo esto. Pero es que este año sí he querido salir, porque yo tengo que defender lo que está representando ahora mismo la batalla que está dando parte del gobierno y parte de la población de Cataluña. Es una cuestión de democracia. Es que hay que saber el ambiente. Ni un papel, bueno, ¿qué te voy a contar? Ni un papel, ni una colilla en el suelo. El civismo, bueno, yo he ido a todas y siempre ha sido cívico, pacífico, la gente... Es una fiesta, es que es una fiesta. La gente no lo entiende, pero es una fiesta. Pero es increíble, un millón y medio de personas que se pongan en contacto de esta forma y luego aparte que todo este follón se montaba y eran 15 minutos, lo que era la historia. O sea, de las 17.14 un ratín y se acabó. Yo decía, pero un millón y medio de personas se ponen de acuerdo solo para esto, para dar un grito y ya está. Y me dice, así somos. Y el minuto de silencio sepulcral, porque siempre hay sepulcral. Eso es complicadísimo de conseguir. Pero justamente, enlazando en esto que dices, ¿no? del buen ambiente y todo esto. Claro, como tú estás en Madrid, explicar estas buenas sensaciones que tienes con Cataluña y que empiezas a hacer pedagogía, porque tú haces mucha pedagogía explicando que la lucha de los indepes, lo que decías antes, no es una lucha contra España, sino es una lucha social contra el sistema. Debes sentir mucha impotencia cuando ves que hay tanta intoxicación y tanta manipulación en los medios de comunicación, ¿no? Es una frustración. Bueno, lo de los medios de comunicación, en fin, yo ya cuando empecé a intentar explicar esto que fue en diciembre de 2017, directamente, las mañanas de cuatro que era donde yo trabajaba, me dijeron que, bueno, que me iba a tirar un tiempecito sin ir, porque hasta que no pasara el tema de Cataluña, que yo, después de cuatro años, trabajando allí, que el tema de Cataluña, pues mira, que no les interesaba la opinión que yo estaba dando, que no la consideraban positiva para los espectadores, y que yo hasta que no pasara de Cataluña no volvía. El caso es que luego ya, en junio, se cerró el programa directamente, así que ni volví yo, ni volvió nadie. O sea que, yo he estado fuera de los medios españoles durante el proceso y este año, y empezaba ahora a ir a Telemadrid, voy cada quince días. Y eso significa algo, o sea, porque ahora ya se nota que después de un vacío informativo de intentar machacar por todos los medios con una sola versión, se han dado cuenta de que no funciona. Entonces, ahora, sutilmente, están volviendo a llamarnos, tranquilamente, y muy tranquilamente, para que, poquito a poco, vayamos a empezar a contar las cosas desde una visión que, además, la mía, yo no soy independentista, pero vamos, no soy independentista porque vivo en Castilla, vivo en Guadalajara y no tiene ningún sentido. Ahora bien, sí defiendo a los independentistas, que es una línea que la gente no entiende. Yo soy republicana y vivo en Castilla y soy republicana española y también defiendo una república catalana y una república basta y una república galega. Y luego ya hablaremos entre todos de cómo eso se puede, pues una federación de repúblicas o lo que sea. Pero es que aquí en España, yo como me decías, yo me he dado cuenta de que es muy difícil ahora con toda esta cantidad de mierda que han echado encima de todo lo que tenga que ver con el discurso soberanista catalán o soberanista vasco, o sea, aquí es imposible, imposible intentar explicarle a la gente de qué ha ido el proceso independentista en el país vasco porque entonces ya eres etarra y eres cómplice de los asesinos, o sea, y poco más, ahora en Cataluña yo soy cómplice de los golpistas. Y yo he llegado a un punto y mira que a mí me gusta hablar, que se nota, que no me canso, si tengo que intentar explicarle a alguien algo, de verdad, yo mi vocación, una de ellas es la pedagogía, pero me he encontrado por primera vez con que he tenido que dejar el tema. O sea, muchas veces cuando tengo que hablar con gente y con amigos de toda la vida, familiares, tengo que decir, chau, ya, acabo, no hablo más, ya está. Porque es que es imposible este argumento de esto es una cuestión de la burguesía catalana, a vosotros las cuestiones sociales no os interesan, sois todos de derechas, Burgemon es de derechas, el Torre es de derechas, ¿tú qué haces ahora con elito de la gente de derechas? Bueno, y dices, pero es que no, o sea, no conocéis nada de lo que estáis hablando, pero estáis haciendo trajes a todo el mundo. Este es el problema, que no conocen y hablan de lo que le ha dicho un amigo que han visto por televisión y tal, pero yo, tú estás en televisión, has ido a televisión, yo también he ido alguna vez, y he visto que es un circo, o sea, es un, a la vegada, o sea, es un espectacle como un salvo, o sea, que tienen un guión, van fent, pero la gente s'ho prenen seriosamente, porque allo es el que ven con los espectadores, pero la gente se le hauria de decir, no, no, es que estamos exagerando esto, porque al público le agrada más esta noticia que sentir una altra notícia, però en realitat estem exagerando les notícies i clar, la gente a això s'ho pren, fins i tot arriben a crear odi, que és que, clar, tu, per exemple, ho has dit, tu vols una república espanyola, i veus que Catalunya ara està fent el passos cap a la república, cap a una república catalana, i això t'ho he dit moltes vegades, però jo crec que fins que no tinguem una república catalana, no serà fàcil construir una república espanyola, tu veus així, que davant les dificultats que estàs veient a España tan tendra, justament el que estem intentant fer. Jo, mira, jo ara ho veu ja des d'una perspectiva de decir, però bé, aquí què tenim que fer? Esperar, esperar a què? A que todo el món se ponga d'acord per posar en marxa els valors i les uners republicans? perquè hi ha que esperar. Hi ha que esperar a que els senyorits i senyoritans que estan instalats en el poder judicial, en els diferents punts de poder, vamos, de partidors polítics, de l'IBEX 35 i demà, a que aquests senyorits ja se jubilen, que ja dejan de estar forrándose i beneficiándose de todo esto y entonces ya será un momento y todo es aguda y pues no, mira, aquí hay unos sectores de los territorios que no aguantan más y se acabó y tienen todo el derecho del mundo a hacer de una manera democrática y pacífica un planteamiento diferente y vamos a hablar con claridad por qué tiene que ser sacrosanta la unidad de España, a quién beneficia la unidad de España y ya llega un momento que dices, bueno, es que lo que está pasando en Cataluña yo personalmente lo puedo considerar positivo para España se espabila, lo entiende y se pone las pilas pero es que por otro lado también hay gente que me dice, no, porque esto realmente es lo que decía Pablo Iglesias, ¿no? Está despertando al fascismo porque fíjate, porque se tendrían que estar calladitos y poquito a poco, pasito a paso y acá dices, mira, personalmente es que llevamos en eso más de 40 años, ¿no? Porque se suponía que en 40 años el proceso de la autonomía iba a ir avanzando hacia un proceso de República Federal y lejos de que se haya avanzado y ampliado en derechos y en libertades a partir de 2015 ha sido una cosa muy evidente, hemos retrocedido de manera bestial. Por lo tanto, es decir, pasito a paso, lo siento, pero no, porque los que están agarrados a sus sillones y a su poder no lo sueltan y cada vez están cogiendo más poder. por lo tanto, me parece muy bien que Cataluña camine, que Euskal Herria camine y España, pues sinceramente, o estabila o se va a quedar en un reducto de franquistas que están generando pobreza en un país, una brecha de desigualdad aberrante en la que, desgraciadamente, la sociedad va a sufrir mucho hasta que no se preocupe por informarse bien, por organizarse mejor, por salir a la calle y exigir de una vez por todas que existan partidos políticos que no cedan ni un paso ante los poderes fácticos que llevan aquí 40 años manteniendo el francismo sociológico. Por eso te digo que la República Catalana puede ser buena para la República Española, pues si España fuera en ese sentido abierta de mente y quisiera entender de qué va esto, pues sí, pero si no lo es, pues chico, no por eso vais a tener que frenar vosotros, ¿sabes? No frenaremos eso, ya lo tenéis claro, porque es que es una revolución social, eso es lo que no entén el recte d'Espanya. Pero lo que has dicho del fascismo es muy curioso porque sí que es verdad que a veces yo me encuentro gente a las sociedades sociales que digo es que habéis despertado el lobo, habéis despertado viejos fantasmas, es decir, claro, eso es como un maltractador que te dice no, no, tú has de hacer eso y si no, vendrán aquests y te te vuelan a pagar y tú dius, home, y por eso me he de estar callado, o sea, el problema no soy yo, el problema son que esta gente está aquí, continúa siendo así y en volen bombardejar cada 50 años, o sigui, jo, las relaciones con los españoles las mejores que podamos tener, como tú dius, ya trobaremos la manera de relacionarnos con los diferentes pueblos de España, pero claro, hay una gente que está en llocs de poder que el que vol es bombardejar-nos cada 50 años y llavors la única manera de estar protegida d'aquesta gente es ser un estat independent, aunque sea triste no decir así, pero es que realmente lo veiem así, tú te ves... Pero es que es así y además es el único, o sea, la ayuda que nos puedes hacer a las luces, decirle a la sociedad, estamos hablando de sociedad y de revolución social, es no parar, o sea, es no callaros, que es precisamente lo que estos poderes quieren. ¿Por qué quieren eso? Porque en la medida que les salga gente que les conteste y que muestra a la luz lo que está pasando, podemos conectar. Si es de lo que se están encargando, Aquí es lo que tienen por, aquí es lo que tienen por, que entre espanyols, o sigui, entre catalanes, que els diferents pobles d'Espanya parlin entre ells, es posin d'acord i que ells quedin a un marge. Tu et veus d'aquí uns anys? Si aquí fem la República Catalana, aquí ser una ciutadana de la República Catalana, una ciutadana més. Tu et vols venint cap aquí a Catalunya? A ver, yo Cataluña siempre la he tenido muchísimo cariño, pero desde mucho antes, desde España y todo esto, porque Cataluña para mí era un... Yo he vivido muchos años en Bélgica y cuando yo tenía que volver a España, ¿no? Pues, bueno, uno siempre piensa cuando yo en Bruselas se plantea cómo volver a casa, ¿no? Y siempre te da pereza porque estás bien allí, pues porque los trabajos están muy bien, porque los sueldos son muy buenos, tienes una apertura y unas conexiones a nivel internacional que son muy interesantes, pero todos los que estábamos allí expatriados siempre lo hablábamos, ¿no? Y, ¿cuánto tiempo te quedas? ¿Cuándo vas a volver a casa? Y siempre da pereza, ¿no? Y yo decía, pues que ahora tío volver a España y siempre lo hablábamos y yo siempre decía, digo, es que ahora dónde vuelves, ¿no? Porque es como... Yo siempre lo decía, yo decía, trabajando en temas internacionales europeos es como si fueras socorrista y pensar en volver a Madrid es como bajar al desierto. O sea, no hay ni agua, ¿no? Entonces no puedes ejercer todo lo que has aprendido y siempre lo planteaba y decía, hombre, un sitio interesante sería Cataluña, sería Barcelona por la cercanía, ¿no? Y ahora, lógicamente, viendo cómo se están sucediendo los acontecimientos, es muy probable que en un futuro seamos muchas las personas que probablemente queramos vivir en un lugar que respete primero de todo la libertad de expresión, que garantice una educación para nuestros hijos en unos valores republicanos, una innovación continua, si no hay más que ver la cantidad de proyectos y de ideas caen, i a vegades els he dit mireu el reportatge aquest, mireu aquest vídeo, és que ya están, no sé, em dóna la sensació que ells ja estan contents amb la informació que tenen, no en volen de saber més. Tu tens aquesta sensació? Sí, però és que la sensació forma parte de tot un proceso de... Adoctrinamiento. El primero de desconexió, claro, es que cuando tú te pasas el día en todos los canales de comunicación, porque ya no estamos hablando de que esto sea una cuestión de la gente más de derechas que consume la razón, que ve, que ve Antena 3 y que bueno, no, no, estamos hablando de una actitud generalizada que la gente no quiere oír y que cuando intentas contarle esto es la primera respuesta que a mí me dan, porque en tu caso, Raquel, bueno, pero es catalana y entonces ellos pueden tener, bueno, estos catalanes y tienen superiores, son egoístas, bla, 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 y mira Raquel lo que quiere venir a contarme. No, a mí me diuen el 3%, ya está, y acaban aquí. Exacto, pues lo que sea, ¿no? Pero en mi caso yo soy de aquí, yo vivo en Guadalajara, yo no, claro, a mí ya me empiezan a decir que es que yo estoy a suelo del independentismo, ellos entienden los mecanismos así, ¿no? Quién paga, manda, pero es verdad que es muy difícil cuando uno encende la tele o abre un periódico sea el que sea y el relato es el mismo, es muy difícil que una persona pueda abrir su mente y reconocerte que ha estado dañada, o sea, es que eso es un proceso ahora que nos va a tocar hacer y desmontar que es muy delicado porque a la gente también le ofende, le ofende desde que llames a su puerta y le digas hola, vengo a contarte una historia que desmonta todo lo que te has estado creyendo durante este tiempo. Bueno, nosotros también nos pasa esto porque por el tema de ETA nosotros ahora también estamos pensando hasta qué punto no hemos estado dañados aquí. Exacto, y lo que comentábamos antes del PSOE, si tú a un militante del Partido Socialista le intentas explicar qué es lo que pasó en su resmo, cómo se ha venido financiando el Partido Socialista, quién fue en realidad Felipe González, fijaos, yo cuando en 2012 pasó lo de Cascay, el discurso de Cascay, empecé a dar charlas por agrupaciones socialistas de toda España y le empecé a explicar esto, y empecé a explicar que Felipe González era un traidor, que todo esto era menudo, que había que recuperar el Partido Socialista de las casas del pueblo, las asambleas, etcétera, etcétera. y yo recuerdo en aquel momento, yo estoy hablando del año 2013, que incluso padres de amigas mías me decían, mira, me ha encantado tu charla, he aprendido un montón, pero por favor, a Felipe González no le toques. Y luego ir a cenar a sus casas, me invitaban y me encontraba con que seguían teniendo una foto de Felipe González, Tassalón. No quieren creer. Y eso, claro, pero es que eso del 13 al 18 que estamos ahora, en tan solo 5 años, he recibido mensajes de esas familias, cuánta razón tenías, Bea, menudo, menudo, menudo sátrapa, que sinvergüenza cómo nos ha engañado, si mi padre que está en la tumba viera ahora en que se ha convertido Felipe González, quién era en realidad, pero yo os hablo de que hace 4 años decir la verdad sobre Felipe González era generar, vamos, una revuelta dentro del Partido Socialista, por eso os digo que incluso llena la puerta de los propios militantes y de los irres que están engañados ya es solamente en el círculo del PSOE, os hablo, imaginaos el sexismo a lo bestia, toda una sociedad española que se ha creído la trola de la transición, un montón de mentiras, pero claro, ven a desmontarles esto ahora y ven a contarles la verdad. Yo he hablado con muchas personas como tú y como, por ejemplo, la Bona Dante que también es de Ford, que, claro, sou gente que os he informado us heu documentat, pero yo me acuerdo que fa temps, encara no hi havia l'independentisme tan bèstia com hi ha ara, però vaig anar a Guadalajara, Molina Aragón, i quan vaig estar allà i me'n comença a dir el catalán i vaig començar a veure la premsa allà i la tele i la rà, i vaig dir, si jo hagués nascut aquí jo seria anticatalà, realment seria anticatalà. Llavors, clar, és una cosa que et planteges molt, dius, fins a quin punt, i jo ho veig així, hi ha molta gent que és víctima d'aquesta desinformació, i clar, gent com vosaltres que s'informa, que surt, que diu, home, no, vés allà, comprova-ho, mira-ho i veuràs que aquesta gent és una gent excel·lent, no? Això té molt de mèrit, és molt important. Hombre, jo crec que és una qüestió també no obligada, és vocacional, jo ara m'è dedica a la informació, estuve en política molt temps perquè jo defendia aquests valors i m'he vaig tenir del Parti Socialista perquè m'he vaig adotar que era una trampa i que era tot mentira. I ara, de alguna forma, per molts espanyols, jo soc una traiguda de Espanya perquè estic intentant entendre i és més, se camufla el anticatalàns, el de la famosa catalanòfòbia de la que tant hem parlat a nosaltres tres, quan en realitat no és un odi hacia Catalunya. No. Se maquilla, sí, però el trasfondo, les razones i el odi, en realitat, és a unes ideas i a uns valors que han sigut els mateixos que defenden una part de la societat vasca i a ells no estem parlant de vascofòbia, però, com bé ensenyava Raquel, la majoria de la gent en España identifica al vasco independentista com a terrorista. Sí. Es lo que han conseguido es la sucesión mental. Claro, hay un odiado vasco, pero sí es verdad que a lo mejor Dr. Sarr en Molina de Aragón, como tú decías, llega un vasco y se pone a hablar en euskera con otro y uno que no oye, no entiende muy bien, de repente empieza a oír la palabra eta por aquí, eta por allá, que significa i, o sea, voy a comprar pan y patatas, voy a comprar pan eta patatas, pero como en euskera no se entiende nada desde el castellano, pues claro, imagínate la cantidad de circunstancias en las que se ha dado el hecho de pensar que esa gente era de la ETA, que estos vascos son todos de la ETA, entonces eso ha generado no querer subir al país vasco, no tener relaciones con las personas del país vasco y aislarlos y hacerles sentir solos y eso ahora empieza con Cataluña, pero en realidad no es una persecución al catalán porque es un catalán. No, no, es una persecución a todos, sí, sí, yo te entiendo perfectamente. Yo como has hecho el vídeo catalán de Fabio... O mirar a Alba Rivera que son catalanes también y eso se les... o sea, pero no porque sean catalanes, eso lo tenemos muy superado. Sí, sí, sí. Bueno, suposo que per això els vascos ara són els que es fiquen a la nostra pell i són els que potser ens entenen millor. Sí, sí, sí. Sí, a veure, hi ha una cosa clara, quan tu vas fer el vídeo de catalanofòbia i jo el vaig... i jo vaig fer un contravídeo perquè jo entenia perfectament el que tu deies. Sí, te lo agradezco muchísimo, Xavi, porque allí me ayudaste un montón, además. No, perquè és que ho entenia molt clar que tu deies, tu deies, no és que hi hagi una catalanofòbia, és que hi ha un odi creat contra Catalunya però que podria ser contra qualsevol comunitat autònoma i llavors la gent l'adopta i diu, vale, doncs, contra els catalans perquè això és el que ven. Però en realitat seria contra qualsevol que vagi contra el sistema perquè ells el que tenen por realment és que caigui el sistema que és del que viuen, clar, i per això... i per això això. I justament en la teva tasca pedagògica perquè tu, és el que has dit tu, que a tu t'agrada fer molt pedagogia, recentment has fet un llibre amb una presentació que va tenir molta gent i es diu Llibertat d'excepció. Per què l'escrius aquest llibre? Doncs mira, aquest llibre és una propuesta que me hizo la editorial Pagès d'allí de Lleida i, bueno, fui a conèixer el senyor Pagès i me enamoro perquè el senyor Pagès era un Pagès de la zona de Lissona i que durante la dictadura franquista él apostó por empezar a publicar obres en catalán, textos republicanos y dar voz a las personas que estaban siendo perseguidas, represaliadas y silenciadas. Y es una editorial que es una editorial pequeñita pero que trabaja con muchísimo cariño y con muchísimo amor todo lo que lleva a cabo y propusieron darle voz a aquellas personas que estaban siendo reprimidas y perseguidas. Así que hicimos un libro muy sencillito, es muy fácil de leer y son por un lado unas reflexiones de Antonio Baños, de Jonathan Martínez, de Kip Torra y luego unas entrevistas realizadas a personas que están siendo condenadas simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Entonces es una entrevista a Jusdemont, a José Serret, a Mireia Goya, al Jordi Cunchat, al Hassel, al Baltonic, al César Strawberry y a la Velascona, el mundo del activismo, de la política y de la cultura. Y a todos les hice las mismas preguntas para que nadie pudiera pensar que había temas que no se podían tocar o que, no sé, o que había cosas que uno no quisiera contestar. Las preguntas son todas las mismas para todos y es una visión muy interesante porque además parece un libro escrito en los años 60. Es increíble, es alucinante que esto esté pasando en el 2018. Es el que ens preguntan molts catalans. Tu tens una gran admiració per Puigdemont, no? Perquè, fins i tot en un tuit vaig llegir que deies gràcies al president Puigdemont he tornat a creure en la política. És tan així? O sigui, la teva devoció, el veus una bona persona, una persona noble, una persona honesta, el president? Sí. Yo cuando empecé contra este tema de Cataluña yo tengo que reconocer que mi posicionamiento era otro. O sea, yo a Puigdemont, claro, uno tiene que darse cuenta también cuando empieza este proceso de desintoxicación, no? Pues es como cuando uno deja de fumar, que no te das cuenta, tú tienes la voluntad y tienes la intención, pero no te das cuenta hasta dónde te ha calado, no? El veneno, por así decirlo. Entonces, pues vienen fases en las que no te esperabas, no constipados, etcétera, etcétera, que no te esperabas. Con Puigdemont me pasó lo mismo, yo al principio incluso tengo por ahí algún artículo escrito, un poco, con este discurso de la izquierda española considerando que Puigdemont formaba parte también de la derecha y que entre él y Rajoy de alguna manera estaban silenciando todas las tramas de corrupción con esto del independentismo y que no querían hablar y que se, claro, cuando empiezo a conocer todo esto de primera mano le pido una entrevista a Puigdemont allá por el mes de octubre-noviembre empiezo los trámites para ver si podía entrevistarle y Puigdemont se me marcha a Bruselas y yo veía aquello imposible, ¿no? Y después de pasar una serie de filtros fueron un par de meses de, bueno, pues lógicamente porque él no da entrevistas a ningún periodista español ya, ¿no? Porque a mí me parece muy bien que lo haga porque tuvo una con Jordi Egole que fue totalmente editada, manipulada y que, bueno, en fin, que en vez de dejar que se estresara pues fue todo lo contrario. Entonces después de conseguir él, bueno, se pone en contacto conmigo y me dice, bueno, antes de confiarte la entrevista y poner una fecha nos vamos a tomar un café tú y yo por Skype y vamos a charlar un rato y nos vamos a conocer. Y recuerdo esa tarde que, bueno, pues yo estaba aquí en casa, él estaba allí en Waterloo y nos tiramos un par de horas tres tomando café y hablando y entonces ahí fue una sensación de, ostras, o sea, qué persona más interesante y que ganas de ir a entrevistarle y cuando acabamos la conversación me dijo, bueno, pues me afecta, me dijo, ¿cuándo vienes a verme? Y para allá que fui, que fue el 21 de febrero y ya conocerla en persona, hablar con él antes de la entrevista estuvimos un par de horas también los dos charlando, una cercanía, es más, además lo quiero decir aquí para que ayer Raquel Justo me mandaba una noticia de la sexta donde decían que Puzdemont también había mentido sobre su currículum, ¿no? Con este rollo. A mí fue lo primero que me dijo en cuanto llegué a Waterloo y nos pusimos un café y empezamos a hablar en el inicio de nuestra vida, yo le dije, digo, bueno, presidente, yo no soy licenciada en Ciencias de la Información pero ahora ejerzo de periodista porque, bueno, era para que también un poco ubicarnos y me dijo, yo tampoco soy licenciada en Ciencias de la Información, yo empecé a estudiar filología, tuve un accidente de coche, ahí fue cuando me contó toda su historia del accidente prácticamente mortal que él tuvo porque él se dedicaba a trabajar por la noche editando textos porque a él lo que le gustaba realmente era la literatura pero también la información y el periodismo y él me lo contó pero totalmente con la naturalidad, o sea, que ayer cuando Raquel me envió la información y me dije, pero qué gilipollas, están diciendo los de la sexta, si pues demanda a mí el primer día que me conocen los dos primeros minutos ya me contó que él lo había estudiado en la carrera de periodismo y yo tampoco. Es más, él ha dado conferencias en la universidad a chavales de periodismo explicándoles eso, que los periodistas del futuro son personas que han estudiado derecho o economía o cualquier otra cosa y que tienen capacidad de comunicar pero que saben de lo que están escribiendo. Jo vaig tenir l'oportunitat també de parlar amb el president al Puntamont en un càsting del Jo Pregunto de TV3 i me'n recordo que estava amb la meva dona i la meva dona el primer que li va dir és president a veure si fem ràpid la república perquè el meu marit està secrestat i no està per nosaltres i llavors ell li va dir i diu jo el que tinc ganes és d'estar amb la meva dona perquè la meva dona em diu el mateix diu jo el que tinc ganes és de retirar-me i anar-me'n a Girona a viure amb la meva família però primer he de fer la república catalana o sigui ell ho tenia molt clar que ell tenia ell té una funció que és primer fer una república catalana per fer un procés constituent no ho oblidem i que la gent decideixi el seu futur que això és la democràcia totalment participativa per molt que diguin la gent de dretes de dretes no 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 ell vol fer un procés constituent perquè la gent decideixi el seu futur ho tenia molt fàcil el Puigdemont agafava i deia no hi ha eleccions tornem a la de més jo em retiro em retiro com a president amb un segure de president i ja està i ell per dir no no i per això està a Brussel·les està exiliat o sigui ha preferit exiliar-se pels seus ideals que no pas viure com podríem viure molta gent de bueno de la política no de ser expresident tranquil·lament a Girona casació amb la seva família que és el que volia fer que ell m'ho va dir que és el que volia fer t'haig de dir que una persona de la CUP una persona important de la CUP em va dir un dia diu en Puigdemont és de la CUP però encara no ho sap o sigui amb això jo crec que t'ho dic tot no pero sí és cert que té esos valores de la importancia del asamblearismo de la CUP que luego és otra que me fa molta gracia porque és que aquí en España la CUP madre mía de mi vida o sea raca de burruca cuando en realidad la CUP cuando yo he tenido la suerte de aproximarme a ellos y de conocerles bien hay un amplio sector en la CUP que no es independencia cuando yo cuando me enteré y es que ella me daba la risa digo pero bueno pero esto que es o sea de Puigdemont no es de derechas porque ya hablando con él ya le tuve que decir digo mira te tengo que pedir disculpas porque yo te había ubicado ideológicamente en otro sitio y me decía mira es que convergencia y unión era de todo era convergencia y había muchísima gente y lo que nos unía era precisamente que éramos independentistas pero dentro de convergencia había gente de distintas sensibilidades ideológicas ¿no? y el mismo me decía pues es que ni derechas ni izquierdas yo soy un demócrata y en algunas cuestiones tengo una conciencia social muy elevada y en otras tengo un pensamiento económico pues quizá más abierto más liberal entendido liberal desde una perspectiva moderna y europea ¿no? claro pero es que volvemos a lo de los discursos yo no sé que atrás explicar las cosas en España realmente no tenemos por ejemplo un partido liberal que se pueda a lo que hay en Europa que hay liberales que tendrán su ideología pero son gente formada gente seria gente demócrata por encima de todo claro es que en España tenemos franquistas en la derecha entonces claro estamos hablando de unos conceptos políticos muy distintos de los que hay en España a los que hay en Europa es casi como si te vas a Marruecos intentas también poner en el panorama político las ideologías dentro de la monarquía que ellos tienen tan fuerte ¿no? pues hablar de izquierdas y derechas en Marruecos también es como hablar de izquierdas y derechas en España o sea dentro de lo que el estadismo te permite es que incluso el Podemos el Alba Ndante que era de Podem d'aquí a Catalunya ell diu i claríssimament que en el seu manifest es parlava del dret d'autodeterminació de tots els pobles i per tant de Catalunya i en canvi Podemos sembla com si hagi abandonat aquest dret d'autodeterminació dius escolta i per això ha tingut friccions i al final ha tingut que marxar l'Alba Ndante però justament l'Alba Ndante el que era era fidel als seus principis llavors clar és que ni Podemos ja defensa això és molt fort i Albano porque está hablando perdona'm que te interrumpa pero Albano porque ha abierto la boca y ha explicado pero yo lo que quiero saber es por qué se ha ido a Chaví o Mele porque está desaparecido y se ha quitado en medio y a mí la sensación que me da es Podemos ahora se ha dado cuenta de que tiene que girar el barco otra vez hacia sus esencias porque si Podemos tuvo tanto éxito nuestro día fue precisamente por defender el derecho de los pueblos y el derecho a autodeterminación y así los de abajo y todo este rollo pero sobre todo tuvo una fuerza muy gorda en Cataluña en Andalucía en Galicia porque consiguió sumar a los partidos regionalistas nacionalistas que vivían de la presencia republicana y ahora cuando se han dado cuenta estos partidos os acordáis cuando se presentaron que eran las mareas y tuvieron este lío de cómo se presentaban a nivel local a nivel autonómico y demás ahora esos que les apoyaron se han quitado del medio y están montando otro tipo de coaliciones aparte de Podemos porque se sienten engañados es decir oye nosotros estamos apoyando a nivel territorial porque tú ibas a defender los derechos de autodeterminación y ahora de repente te has callado la boca has apretado el culo con perdón de la expresión y has dejado que pasara todo esto del 155 y demás que es verdad que Podemos ha denunciado ante el Tribunal Constitucional del 155 es verdad que ha denunciado a los presos políticos pero también hay que entender otra cosa que en la medida que ellos han defendido estos mensajes a la televisión ya no les está vuelto a dar la bola que les daban al principio entonces es muy difícil también si no tienes ningún medio de comunicación que te dé voz es muy difícil poder explicarle a la gente lo que está sucediendo por eso aprovecho y meto cuña estamos haciendo una campaña de documentados que es para explicar en toda España lo que hacemos aquí muy bien está muy bien sí porque al final han sortit noves coaliciones i nous partits que eren dretes i esquerres pero es que al final tornem a la partitocràcia porque l'Albert Rivera va abandonar i deia que era d'esquerra saps i diu no, no, no somos ni dretes ni d'esquerdes però va abandonar la socialdemocràcia en un congrés porque claro a l'Ibex li va dir escolta noi si tu vols formar part d'això tu has de deixar la socialdemocràcia però és que al final amb tanta partició i tal d'això tornem a la partitocràcia que és PP i PSOE sempre tornem al mateix sempre és molt curioso Albert Rivera a mi me la coló pero vamos a ella me tiene un gol por toda la escuadra cuando bajó aquí en 2013 que era este chico del fair play que decía que vamos a regenerar la política entre todos gente una generación ya nacida en democracia y él me acuerdo nos tomamos un café me invitó a tomar un café porque me invitaba a la inauguración de una plataforma ciudadana que no iba a ser partido donde él quería que estuviera yo que estuviera Alberto Garzón que estuviera Pablo Iglesias que estuviera Borja sempre y nos convocó a todos a la presentación de su acto y afortunadamente no fui porque luego vi claro en primera fila Alfonso Rojo Isabel San Sebastián o sea yo decía entonces escribí y le dije Albert pero esto que es esto es un nido de fachas y me dijo él claro es un nido de fachas porque tú no has venido pero una cara mapla si hubierais venido angonjado tú pues esto se habría compensado pero como no habéis querido venir pues claro y me decía de todas maneras que a tu lado cualquiera es de derecha me acuerdo aquella expresión y entonces bueno más o menos me decía bueno pero es bueno chicos yo me llevaba bien con él al principio hablábamos bastante y tal y cual y él me decía que él era socialdemócrata y que venían a regenerar el partido socialista en realidad porque se había quedado inservible que estaba demasiado anclado con las puertas giratorias porque era aquella época de las puertas giratorias y yo estaba ahí con la mosca detrás de la oreja pero vi como muchísima gente del PSOE les votaba y no solo les votaba Tony Rondán que es su portavoz de economía y demás Tony era de mi pandilla en Bruselas Tony era asesor en el Parlamento Europeo de Jauregui del eurodiputado y Tony era uno de los asistentes del Partido Socialista en Europa y claro yo ahora le veo y digo pero bueno ¿qué ha pasado aquí? y claro el fair play el juego limpio y ves ayer al personaje este del Arcadio Espada diciendo las burradas que dijo en su artículo en El Mundo contra Gabriel Rufián y dices bueno y las mentiras de los lazos y la mentira de la violencia y vosotros veníais a regenerar y a hacer juego limpio y tú eras socialdemócrata si eres lo más facta que ha habido aquí en toda la historia de la democracia reciente a cara vista sí sí es que uno se pregunta ¿la política es un negoci? porque claro realment veient això dius pero escolta ¿com pot la gent dir aquestes coses i després fer totalment el contrari? bueno potser ja ho tenen pensat des d'un principi i el que fan és enganyar-nos no ho sé es que la política la política la política en sí no tienen unos criterios realmente fijados en la ley que digan no aquí hay que invitar a quien haya sido elegido democràticamente dentro de su partido que hacen es dar voz a determinados perfiles para generar a sí mismos también rupturas y convulsiones dentro de las formaciones políticas en realidad los que mandan en este país en el tema de la opinión pública son los medios de comunicación ergiversan mensajes generan escándalos para ocultar otras cuestiones y tienen ahora está toda España hablando de la puñetera tesis de Pedro Sánchez ¿por qué? pues porque a los que son dueños de los canales de comunicación les interesa generar este ruido porque no les interesa hablar de otras cuestiones y otras medidas que se están abordando entonces tenemos una sociedad secuestrada entonces hacer poli es muy difícil porque cuando entras en un partido político lo haces bien pero ahora que tengas al lado a un trepa que se venda el mensaje que le interesa al dueño de tal cadena o de tal periódico que ve le van a dar más buena a él que va a ganar unas primarias haciendo trampas y te quita del medio Sí, pero Beati ¿no te da la sensación de que al fin y al cabo todo es basa en la historia? O sea, a nosotros aquí no deixem de ser ni ets fills de Catalunya diguem-ne la majoria dels perdedors dels republicans en canvi el resto d'Espanya els guanyadors en canvi a Alemanya van perdre els nazis clar, ells tenen una altra visió perquè allà va guanyar diguem-ne una mica la democràcia i aquí va guanyar la dreta llavors per això històricament hi ha aquesta confrontació perquè no han sigut els mateixos els guanyadors exactament i ademà quan parlarem de ganar o perdre en una guerra és que això també és fin perquè aquí estem parlant de un golpe d'estado que dieron una serie de militares que tenien las armas que tenien conexiones internacionales i financiación contra un pueblo que salió a defenderse con lo que tenia el que tenia una asada con la asada el que tenia un cuchillo jamonero entonces claro en igualdad de condiciones no estaban però llavors els guanyadors són els que s'han quedat amb el poder i los que han arrancat de cientos mil desaparecidos la història ho han explicat ells claro entonces ahora dices ¿cómo se puede regenerar esto y cómo se puede poner la cosa en su sitio después de una aberración como esta? con la herramienta que es la memoria histórica vamos a revisar qué ha pasado aquí y a ser justos en base a lo que decía Xavi antes que son los derechos humanos que es una carta que nos hemos dado todos los humanos del mundo para poder convivir y gracias a las xarxes gracias a las xarxes porque es que si no ¿cómo estarían? pues fíjate no quieren abrir cunetas porque luego es nosotras el debate de Franco en el mausoleo me vais a perdonar pero es que a mí me da exactamente igual donde esté Franco yo lo que quiero que saquen de ahí son los huesos de las personas que han estado ahí sin su voluntad y que podamos sacar del baño de los caídos a cientos de miles claro otra vez a cientos de miles de personas que tienen el derecho como tú Raquel y como tantos otros de saber qué es lo que ha pasado con sus familiares y de anular los juicios sumarísimos que se hicieron de guerra que tuvieron en la cárcel a gente inocente incluso les fusilaron sin haber hecho nada eso es reparar eso es reparar la seguridad de un país todo este tema de intentar limpiarse del franquismo sacar los huesos de la moneda de esta genocida es que te diga no parece que da una imagen pero la realidad es muy otra es que seguimos haciéndole la genoclección a los franquistas y se ha visto más clara que mai ya para acabar crees que aconseguirem la república catalana sin duda vamos es que vamos a ver es que ya está yo ya la veo en marcha bueno algun de nosotros ya fem com si visquéssim una república també t'ho haig de dir perquè el meu parlament legítim la va declarar està en suspensió però no està bueno no está implementada del todo a niveles de a nivell de publicación del DOC sí però en realitat proclamada està o sigui y hay una sociedad porque además eso en la entrevista que Lisa Pusdemont lo explicó muy bien él decía mira las monarquías se activan a dedo se pulsa un botón y se dice ya está constituida una monarquía pum pero una república no o sea una república una república cívica una república ciudadana como debe ser se forma desde la desde la sociedad y hay una sociedad que se moviliza que trabaja que protesta que desobedece ante cuestiones injustas que tienen muy claro que es lo que lo que lo que ha de defender y lo que ha de rechazar y eso ya está pasando en una gran parte de la sociedad catalana esa sociedad ya está viviendo una república sí es verdad volviendo desconectar tienes todo una razón sí sí hay una serie de leyes las 27 leyes famosas que fueron tomadas por el tribunal constitucional que son leyes fundamentales del sesgo republicano o sea de poner los recursos naturales a disposición de la sociedad de garantizar el reparto de la riqueza la igualdad ante la ley una serie de cuestiones que son los pilares básicos de la república y eso eso es lo que tuvo el tribunal constitucional porque eso fue un golpe de estado eso sí fue un golpe de estado pero lo tengo pendiente lo tengo pendiente y voy a irte a ver un día que vinguis a Terrassa que sé que a Terrassa vas molt y claro tengo que verte y felicitarte por el recién pequeño nacido y ah sí muchas gracias y bueno y darnos un abrazo que ya va siendo hora Raquel vols dir algo a la teva estimada amiga nada que luego hablamos y que creo que te haya gustado la sorpresa muchísimo muchísimo además que estés ahí ya significa que también vas mejor de salud y eso es bueno muchas gracias un besito un beso muy fuerte muchas gracias bon dia adeu bon dia adeu bon dia i moltes gràcies a Bea Talegon per haver participat d'aquesta manera amb nosaltres aquí a Radio La Mina i nosaltres continuem fins al punt de les 11 que entrem al punt de les notícies de Catalunya Informació i i e i i y i i i i i i Gracias.